Es un proyecto que surge por una iniciativa de mi hija, que se transformó en un proyecto de las dos familias. Y bueno, es un proyecto que estamos llevando adelante con mucho esfuerzo. Y bueno, gracias a Dios, viene bien. Hay apoyo, parece que a la gente le gusta el producto. Bueno, hoy inaugurando local. Hoy inaugurando local, sí, ya lo habíamos anticipado en los eventos en los que habíamos participado. Si bien, digamos, nuestra apertura hacia la gente, al público, fue en la fiesta del Cordero y después en el lanzamiento de la temporada de verano de Madrid en el playón del Muelle. Ahí habíamos anticipado ya la apertura del local. Todavía no teníamos un concreto, pero alguna idea había. Bueno, y hoy, digamos, cumpliendo una promesa, abriendo nuestro propio local. Aparte de productores, digamos, locales, tenemos nuestro punto de venta. La fábrica la tenemos ubicada en Roberto Gómez, al 400, y bueno, esto está en Avenida Roca, al 600. ¿Los invitamos a todos, entonces? Sí, los invitamos a degustar la cerveza. También, bueno, tenemos el alquiler de barriles de 20, de 30 y de 50 litros para fiestas familiares o eventos. Y bueno, y nada, y la estación de recarga acá de botellones de 2 litros y botellas descartables de plástico de litro. Los esperamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!